Mi gente en las deportivas, el pleito entre jugadores y las grandes ligas pica y se extiende. Hablamos de esto y mucho más con mi querido Pablo Luis Santana. Hola, hola, hola. Iniciamos esta, esta sección picante. Hoy es viernes. Es viernes. Es viernes, el pueblo sabe. Gracias a Dios. ¿Cómo le estás pasando? Bien. Bien. Qué bueno, qué bueno. Los jugadores se oponen a un tope salarial, pero también ya han salido varios lanzadores que dicen que si se les recorta su sueldo para esta temporada, no van a jugar. Imagínate. Entonces, se oponen a que haya una reducción por completo en su salario. Hay que decir que también Arhaut, un exdirigente de las mayores, conocido ampliamente aquí en la República Dominicana porque fue el manager de los Toros del Este cuando ganaron su primer campeonato en la pelota local, 94-95. Ha sido diagnosticado con el coronavirus. Veamos. Los astros atléticos y metros Arhaut, de 72 años, fue hospitalizado en cuidados intensivos con coronavirus, tras presentar síntomas con fatiga total, pérdida del apetito y fiebre. Los equipos de la NBA retendrán a partir de este viernes más de 30 millones de dólares del pago de los jugadores a medida que estos sufren su primera reducción salarial desde que la liga y el sindicato acordaron un plan para reducir temporalmente el pago en un 25%. Sin embargo, los cinco mejores pagados en esta temporada, LeBron James, Stephen Curry, John Wall, Blake Griffin y Paul Joles, no sufrirán reducción en sus salarios. Los campeonatos preolímpicos de baloncesto masculino que deben decidir las cuatro plazas restantes para los Juegos Olímpicos de Tokio, se disputarán entre el 29 de junio y el 4 de julio con los grupos y sedes ya sorteados según anunció la FIBA. Los organizadores del Abierto de Estados Unidos, uno de los cuatro grandes slams del calendario tenístico y previsto para jugarse del 24 de agosto al 13 de septiembre próximo, están considerando seriamente celebrar el torneo en otras sedes que podría ser Orlando y Pallestring. El Comité Olímpico Internacional decidió destinar 800 millones de dólares para hacer frente a las consecuencias de la crisis generada en el deporte por el nuevo coronavirus, según informó su presidente Tomás Vash. La velocista nativa de Don Gregorio, provincia Peravia, Marilady Paulino, indicó que se sintió frustrada al pensar que su sueño de correr en unos Juegos Olímpicos tenía que esperar más a causa del COVID-19, según un reporte del periodista David Hernández. Y finalmente el campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury, dijo que prefiere darle una nueva paliza al estadounidense Dante Wilder para que se haga a un lado y le permita pelear directamente contra el británico Anthony Joshua en una batalla unificatoria como se ha rumorado. Bien, de cumpleaños en el día de hoy, la niña Leslie Nicole Valerio Lafontaine, mi sobrina querida, cumpliendo sus 13 primaveras. Atención, su padre Félix y su madre Katia. Muchas bendiciones para ella. También la princesa Janey Valerín, hija de nuestro compañero Jeuris, de acá del departamento de prensa de Noticias Telemicro, cumple sus cinco añitos en el día de hoy y el príncipe Yadier Emilio cumple sus ocho añitos. Muchas bendiciones para todos ellos. Leslie Nicole, que cumple 13, Janey Valerín, que cumple cinco y el príncipe Yadier Emilio, que cumple ocho. Esta noche estaremos conversando con el exjugador de la Selección Nacional de Baloncesto y actual capitán del equipo de San Carlos en el torneo de básquet superior del Distrito Nacional, Manuel Guzmán. Así que todos atentos. Esta noche, ocho de la noche específicamente con Manuel Guzmán en mi Instagram Live, Pablo Luis 07. Para que nadie me lo cuente, en primera fila. Te espero allá. Así que ya sabes. Gracias, Pablo, por la deportiva. Así marcha el Mundo de los Deportes. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere, señores, del Mundo Deportivo.